La derecha y los conservadores arrasaron en España. Si usted durmió todo el día y no se enteró de nada, le informo que sí, que efectivamente hubo elecciones en España. Podríamos decir elecciones de medio término. Y los conservadores y la derecha barra liberales también arrasaron. Fue una locura lo que pasó en España en las últimas horas. El espacio socialista, nos metemos un poquito, así vamos entendiendo de lo que estamos hablando. El espacio socialista, Partido Socialista Obrero Español, más conocido como PSOE. Seguramente, si sos de Argentina, lo has escuchado en algún momento, como si sos de España, has escuchado esa palabra kirchnerismo. Bueno, muchas similitudes, ya vamos a hablar, tranquilo. El PSOE, del actual presidente de España, Pedro Sánchez, recibió un duro golpe en las elecciones de este domingo, donde se votaron las municipales y las autonómicas. Cabe destacar, y esto lo voy a poner en potencial, ¿por qué? Porque la información cambia todo el tiempo. Y mirá, a la mañana, Argentina, España iba a votar su nuevo presidente para fin de año. Ante la derrota, Pedro Sánchez, ¿qué hizo? Adelantó las próximas elecciones para el 23 de julio. Ya vamos a hablar de eso también. Bien, ¿qué pasa? Esta derrota que se vio en estas elecciones es un espejo del futuro de lo que va a pasar en los próximos meses en España. Al menos así lo ve el Partido Popular, más conocido como PP, comandado por el presidente Alberto Núñez Feijó y la presidente de la Comunidad de Madrid, Doña Isabel Díaz Ayuso, quien celebraron fervientemente los resultados que los posicionó sobre el PSOE con más de tres puntos de diferencia. Pero no solo fue el PP quien dio este batacazo. También Vox. Lo de Vox es una locura. Vox adquiere desde la madrugada de este lunes la categoría de actor destacado en la política regional y municipal de España. El partido de Santiago Abascal expande, tras este 28M, su poder territorial, irrumpen todas las autonomías convocadas a las urnas y alcanza la condición de ineludible por el resto de las formaciones, especialmente por el Partido Popular, que ahora viene lo interesante. ¿Por qué? Porque el Partido Popular se va a tener que sentar a negociar con Vox. Si quieren, los dos, que la derecha gobierne y concluya el vuelco. Un vuelco reclamado por la sociedad española. O sea, el futuro de España va a ser entre estos dos partidos, el PP y Vox. El PP no va a poder mandarse solo y Vox va a tener que consensuar con el PP. Para entender un poquito más de todo esto que estamos hablando, de la realidad española, vamos a charlar con Damián Specter. Él es consultor en planificación estratégica y comunicación política, tanto del sector público como del sector privado. Vamos a enviarle la solicitud a Damián y vamos a charlar un poquito. Nosotros sí, con principios, con valores y con gracia, disfrutando, celebrando. Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España. Efectivamente, lo que pasa en Madrid resuena en toda España. Qué orgullo, no cabe más satisfacción que todo ello. Y empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo defender este modo de ver la vida que nos hemos dado, ese modo de ver la vida generoso y liberal y que intentan cambiar por la puerta de atrás a manos de unas minorías a las que nadie les ha dado la confianza para todo ello. Nadie. La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral. La próxima vez que quieran gobernar con quienes no dormirían y cambiarían el colchón, que primero lo digan a las bravas y que luego digan a España si esto es lo que quieren. Hoy se produce, sin ninguna duda, la consolidación del proyecto político de Vox como proyecto nacional, como proyecto nacional que poco a poco está llegando al último rincón de España. Al principio en los parlamentos nacionales, pero poco a poco en los parlamentos regionales, en los ayuntamientos y hasta las más pequeñas pedanías. Pero no solo se produce la consolidación de Vox como partido con discurso nacional, no, como único partido con discurso nacional, sino que se produce la consolidación del papel de Vox como partido absolutamente necesario para construir la alternativa al socialismo, al comunismo y a sus socios separatistas y sus socios terroristas. ¿Cómo estás, Damián? Bueno, primero que nada agradecerte por tomarte el tiempo para ser este pequeño vivo, para aclarar un par de dudas. Primero, estás metido en el mundo político y en el mundo privado, y además conoces mucho de España, has trabajado muchísimo en España y estás trabajando allá. Entonces, queremos preguntarte, queremos saber... Bueno, nada, lo de ayer fue realmente algo impactante para el mundo hispanoamericano, porque España sigue teniendo muchísima influencia en todo lo que es Hispanoamérica, no solo desde el punto de vista político, sino cultural, empresarial, y la conexión que tenemos con España es absoluta, inclusive filial, digamos, pero no solo por nuestros antepasados, en mi caso no tengo nada de sangre española, más italiana, pero bueno, nuestros hijos se van, mi hermano se acaba de ir a vivir allá, y por todo lo que está pasando en Argentina. Sin embargo, España es como un espejo, ¿no? Bueno, eso te quería preguntar. Primero, hay muchos amigos que están del otro lado y que dicen, bueno, sí, hay cosas que yo escucho de España, que la izquierda, que esto, que el otro. ¿Cómo llega España a esta decadencia económica, política y social? Bueno, mirá, a ver, el tema es el siguiente, por ahí no es un tema popular, pero está bueno, y ahora que cada vez más los jóvenes se están interesando por la historia, por lo menos la historia reciente, para poder saber por qué las cosas hoy pasan es por qué hace algún tiempo atrás quienes tuvieron poder hicieron políticas públicas, manejaron instituciones empresariales, intereses, que hacen que las cosas hoy sucedan. Esto tiene que ver después también con la imposición de la cultura a través de la educación, a través de los medios de comunicación, de la academia, de los colegios, de las universidades, donde se va imponiendo un uso y costumbre. Para hacerla resumido, España, después de una guerra civil que fue en los años 30, donde, digamos, gente de izquierda y gente de derecha, la gente de izquierda que gobernaba en una república, empezó a hacer una especie de populismo muy fuerte, empezó a encarcelar, empezó a, inclusive, a matar a opositores, y es así que hubo, del otro bando, un grupo que se reveló y comenzó la guerra civil española. La guerra civil española la ganó a lo que se llama el bando nacional, es decir, el bando, entre comillas, que era de derecha, no de izquierda, y durante muchísimos años, hasta el año 75, que muere Franco, es Franco quien había liderado esa revolución en contra de esta izquierda, que también era revolucionaria, y se llamaba república, pero era una especie de dictadura, a la muerte de Franco empieza este momento de transición en España, a lo que el mundo, a veces algunos conocen el pacto de la Moncloa, la Moncloa es como si fuese nuestra Casa Rosada, es el palacio donde vive el presidente de España, donde vive y donde trabaja todos los días, ¿no? Entonces, ahí se realiza un gran pacto, interviene mucho, vuelve la monarquía, el rey que ya no está más, ahora está el hijo, Felipe, Juan Carlos, ayuda mucho a la vuelta a la democracia, bueno, con Suárez, con Fraga, se juntan los partidos comunistas, los conservadores, y luego armar un pacto y empieza la democracia. A partir de allí, después Suárez está unos años, renuncia, vienen elecciones, aparece Felipe González, que fue muy famoso, el primer gran socialista famoso, Felipe González está mucho tiempo en el poder, desde el año 92, hasta que después viene Aznar, Aznar está dos periodos en el poder, después viene un presidente, que se llamó Zapatero, que todavía sigue dando vueltas, y es una especie de hombre, conexión entre los populismos latinoamericanos y la izquierda española. Y ahí en el medio sucede lo de el 2008-2009, cuando en Occidente, sobre todo, pero a nivel mundial, caen las famosas estas subprime, esta burbuja que había de los préstamos, y en España, esto genera una crisis mundial, en España, sobre todo, aparece, a partir de esta crisis, un nuevo partido político que se llama Podemos. Este partido político Podemos, que también tiene una relación directa con el populismo latinoamericano, financiado, no solo por este populismo latinoamericano, por Chávez en su momento, después Maduro, por Lula, por Evo Morales, por Correa en Ecuador en su momento, sino también, por ejemplo, por la teocracia de Irán. Y lo gracioso, entre comillas, gracioso, es que este partido político dice defender las ideas de las personas diferentes, de los gays, teóricamente son adalides del feminismo, cuando están financiados por populismos que denigran a las mujeres, bueno, y con teocracias como Irán, que no hace falta decir la falta de derechos y de igualdad que hay entre un varón heterosexual, un varón no heterosexual, y ni hablar con las mujeres. Vos sabés que, mientras me estabas relatando brevemente la historia de España, yo pensaba, ¿cómo España se me invertizó de todo lo malo de Argentina, no? Bueno, esto es alguien que a vos te gusta mucho como periodista, y que también le recomiendo a la gente que nos está escuchando o que pueden seguirlo en YouTube, inclusive, que es Federico Jiménez Losanto, que tiene un excelente programa en las mañanas españolas, no hace falta seguirlo online, obviamente porque tenemos una diferencia horaria de cuatro horas, pero sí lo podemos ver en YouTube cuando uno se despierta o en el horario que uno quiere. Realmente Federico hace muy buenos análisis, es muy gracioso, tiene un estilo joven de Federico Jiménez Losanto en Argentina, digamos, sería nuestro Federico Jiménez Losanto, Eduardo, y bueno, y él justamente habla permanentemente, ¿no?, de toda esta crisis permanente que todos estos partidos políticos han ido generando y destruyendo, y él habla de la comparación entre la Argentina, constantemente habla de la Argentina, conoce muchísimo de la Argentina, y vuelve para ellos, la copia del modelo argentino en España ha sido catastrófica con este gobierno Frankenstein, ustedes piensen que este señor, porque bueno, después de Zapatero vino Rajoy del PP, Rajoy un señor un poco como dice justamente Jiménez Losanto, del centro centrado, ¿no?, estos que buscan, bueno, acá en Argentina hay muchos de estos del centro centrado, algunos utilizan la larga, la larga avenida del medio, ¿no?, esa costa que... dentro de Campeón, también hay una rama del centro centrado y una rama realmente que quiere generar cambios desde mi punto de vista, son dos ramas para mí que tienen dos modelos totalmente diferentes, desde ya a mí me gusta el modelo, y lo puedo decir, de Patricia Bullrich, este... me parece que es el modelo que está imponiendo un cambio en la Argentina, pero volviendo a España, eh... el paralelismo es... es... bastante... bastante espectacular. Este señor Sánchez le hace una moción de censura, recordemos que en España hay una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria donde uno elige fórmulas de partidos políticos, pero después se vota dentro de la Cámara de Diputados para elegir al presidente. Generalmente no llegan con mayorías absolutas, tienen que ser acuerdos entre partidos. Este señor Sánchez, que es el actual presidente de España, del cual ahora seguramente vamos a hablar, que es el que perdió estrepitosamente ayer, día domingo, eh... lo que fundamentalmente hizo es un gran mentiroso, es un gran cínico y un gran mentiroso. Están los videos donde este señor 24 horas antes del día de las elecciones salía a decir en los medios de comunicación y es más decía que te lo tengo que repetir cinco veces, jamás voy a negociar con Podemos, no podría dormir a la noche sin negocio con Podemos, jamás voy a negociar con los Bildu de Tarra, también hay que entender que estuvo la ETA, cuando la ETA termina, entre comillas, o deja de matar gente y de raptar gente y de torturar gente, pasan a la parte política a través de un partido político que se llama Bildu. Bueno, jamás negociaré con los Bildu de Tarra que son los del País Vasco que también están ahora en Navarra y jamás negociaré con los separatistas catalanes que también ahora están en Valencia y también están en Mallorca. Bueno, ¿qué hizo el señor Sánchez para conformar el gobierno? Negoció con todos ellos. O sea, un perverso, un... ¿Vos sabés que te consulto porque vos también estás muy ligado a la política española? Repito, para aquellos que no conocen el trabajo de Damián, ha trabajado en varios países, pero sobre todo en España, con el tema comunicación y política. Hay muchas similitudes en los últimos años de la decadencia de España como país y como institución de las instituciones españolas con lo que ocurre en la República Argentina. Digamos, Pedro Sánchez podríamos catalogarlo como, en muchos aspectos, un Alberto Fernández. Mira, lamentablemente, no sé lamentablemente para quién, digamos, Sánchez es un tipo brillante para el mal. Cosa que no podría decir lo mismo yo de Alberto Fernández. Pero, digamos, que Sánchez es un tipo mucho más talentoso, es un tipo donde el fin justifica los medios, es un tipo, aparte, lo acompaña en el físico y rol. Claro, o sea, sería más un cristinista, podríamos, de la época 2013-2014 de Cristina, una cosa así. Una Cristina joven, versión hombre, este, sí, podría ser, digamos, una versión de Cristina joven, versión hombre, el tipo, y después, bueno, se asoció con este Pablo Iglesias, que era, digamos, el presidente de Podemos, de este partido de ultraizquierda, pero donde... que sería acá un Nicolás del Caño. Sí, con características por ahí distintas, este, porque, bueno, ellos tienen más esta cuestión de... están más ideologizados, no tanto del punto de vista de los sindicatos o de la toma de la calle, sino que están más más desde la ideología progresista, pero de la ultra, muy atado a esto de la Agenda 2030, muy atado a que el hombre quiere destruir el clima, que los empresarios destruyen, destruyen el medio ambiente, entonces hay que cerrar todas las empresas con el objetivo que el Estado sea el que genere una especie de ingreso único, básico, universal, todos seamos esclavos del Estado. Estoy exagerando lo que digo para que se entienda, ¿no? ¿Por qué España entregó en los últimos, podríamos decir, diez años, si no un poquito más, ¿por qué España crees vos que entregó su identidad y se arrodilló a entrevistas por años y a un progresismo tan extremo, ¿no? Que la llevó a esta debacle. Porque hay una moda en Occidente que hay muchos presidentes que se han plegado a esta moda porque es una moda que te permite dos cosas o tres. Una, financiamiento internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente quienes financian esta moda de la Agenda 2030 son quienes hoy manejan los organismos internacionales de crédito y los grandes fondos y los grandes empresarios en general que están metidos también alrededor de estos fondos y de estos organismos. Entonces, este es un primer flujo, ¿no? El del financiamiento. El segundo es el de los flashes. Es una antigüedad esto de los flashes, ¿no? Pero se entiende, antes las cámaras de fotos se sacaban con flash, esto de querer estar todo el tiempo en inglés sería en el spotlight, ¿no? En el candelero, en el off-site, o sea, en que todo el mundo hable de vos y esto te da prensa, te da... Y lo tercero es que te ubica en lo políticamente correcto. Y como lo políticamente correcto es este mundo del buenismo, del ofendidismo, el otro día leí una frase tan interesante como que vamos a tener que cuidarnos tanto de no ofender a nadie que va a llegar un momento donde todos nos vamos a convertir prácticamente en retrasados porque si uno no puede dar una opinión porque cree que puede ofender al otro o cualquiera cuando uno da una opinión contraria a la que el otro piensa se siente ofendido terminamos atrofiándonos sin poder dialogar y bueno y todo se hace mediocre. Y la cultura del débil sobre el fuerte y de las minorías aplastando a las mayorías en una tiranía, ¿no? En eso se convirtió España básicamente en los últimos tiempos. Sí, y aparte hay que entender que desde el punto de vista económico este gobierno de Pedro Sánchez ha destruido también España, ha hecho pedazos al mundo empresarial, al ecosistema emprendedor, a los autónomos los ha partido al medio, han aprovechado la excusa de esta plandemia como para generar un montón de subsidios que obviamente por eso están promoviendo factores inflacionarios en España pero a su vez endeudó España como nunca jamás en la historia desde un punto de vista este real es decir este no nominal sino real con lo cual desde el punto de vista económico ha hecho desastre. Ahora, desde el punto de vista cultural a partir de las leyes que sacó también fue un desastre. Sacó una ley trans donde chicos este a partir de los 12 años pueden decidir sin la autorización de los padres cambiarse de sexo. Es decir, otra ley que es la del solo CSE que generó que salgan un montón de violadores a la calle y todo esto sacado desde este ministerio que yo le llamo el ministerio de desigualdad que en España se llama el ministerio de igualdad como en Argentina el ministerio de seguridad debería llamarse de inseguridad. pero bueno es decir han sacado un paquete han sacado leyes que se llaman de memoria histórica y de memoria democrática donde en los colegios adoctrinan mostrando solo una parte de la historia bueno esto en Argentina también de alguna u otra manera ha ido sucediendo con el tiempo ¿no? no se cuenta la historia mostrando realmente las caras negativas y las caras positivas te escucho entrando a la cuestión electoral hoy con estos números que tenemos en España ¿podemos hablar de un acercamiento de un gran pacto entre Vox y el PP? a ver primero te paso algunos números y le refuerzo digamos a quien nos escuchan para que tengan idea vos hablaste municipales y comunales digamos para que la gente entienda allá las comunidades son como acá las provincias ¿no? es decir Isabel Díaz Ayuso que arrasó y que ya venía arrasando y que digamos en Argentina se la compara a Patricia Ullrich con Isabel Díaz Ayuso por características similares de coraje de empatía con la gente de tomar decisiones aunque sean políticamente incorrectas pero a su vez de tener una estructura de tener una una experiencia de vida una un equilibrio emocional que te permita llevar adelante esas ideas porque también hay mucha gente por ahí que plantea ideas disruptivas pero tal vez no tiene ni la estructura ni está parado en una experiencia de vida que le permite después ejecutar eso bueno Isabel arrasó Isabel dentro del PP del Partido Popular que sería una especie de cambiemos acá voy haciendo las comparaciones con Argentina sería digamos como una una Patricia Bullbridge quien es el presidente del del Partido Popular hoy que viene de Galicia de haber sido presidente allá se llaman presidentes en las comunas en las comunidades que serían de nuevo gobernadores pero allá se llama el presidente de la comunidad de Galicia de Cataluña del País Vasco bueno de la comunidad de Madrid que es Isabel él venía de Galicia se llama Núñez Feijó y es una especie más de la reta ¿no? busca más esta cuestión del diálogo del centro centrado ¿no? este bueno se pliega un poquito más a estas cuestiones de la agenda 20 y 30 y demás hay depende entonces las alcaldías y que serían las ciudades en Argentina y las comunidades que serían las provincias el PP a razón general sacó casi el 42% de los votos el PSOE que lo sigue muy por abajo sacó la mitad el 21% este Vox sacó cerca del 10% o sea la verdad Vox se mantuvo bastante bien y Podemos sacó el 1% o sea podemos 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 decir que está a punto de desaparecer si es que ya no desapareció justamente esto ha hecho como recordemos que Podemos de este 1% y el PSOE de este 21% conforman un 22% un 23% del total de los votos y casi el 42% con el 10% sería casi un 52% de los votos los concentró en porcentaje entre Vox y el PP hace que Sánchez hoy a la mañana a través de el BOE que es el boletín oficial del Estado se llama se llama así BOE haya sacado una resolución diciendo de que va a adelantar las elecciones que es un poco lo que contabas vos en la introducción bueno esa es mi pregunta ¿por qué Sánchez adelanta las elecciones? o sea desde mi ignorancia te pregunto bueno mira como justamente te decía que Sánchez no es ningún boludo lo digo así en francés justamente Sánchez desde mi punto de vista lo que se dio cuenta pues es un tipo que toma resoluciones muy rápido lo que se dio cuenta es que la gente ya no lo quería más también se dio cuenta que el gobierno del fue un desastre absoluto y como también pasa en la Argentina los populismos de izquierda destruyen el Estado dicen que son los defensores del Estado ¿no? esto que te quiebran las piernas después te quieren dar la muleta y te las cobran después te las sacan aparte porque dicen que en realidad no eran tuyas bueno este y entonces ¿qué pasa en este fenómeno? lo que lo que está sucediendo es que Sánchez se dio cuenta de que la gente no lo quiere más y por el otro lado de que su gobierno es un desastreo que se va a sentir más cómodo en la oposición que gobernando pero a su vez se quiere sacar de encima y terminar de pegar el batacato final a Podemos o sea él es el guillotinador final de Podemos entonces él no quiere que Podemos se rearme de acá a fin de año no le quiere dar esa oportunidad porque está viendo que está muerto ahora y Podemos como todos ya sabemos que la gente fíjense cuando se cayó la Unión de República Socialista Soviética Occidente se relajó y dijo se terminó el comunismo no se terminó el comunismo se reinventó y vino reforzado entonces Sánchez sabe esas cosas y no va a permitir que eso suceda es más inteligente que la gente liberal conservadora de centro derecha y él se va a encargar de eliminar a Podemos entonces adelanta las elecciones él sabe que va a perder o que tiene una gran posibilidad de no ganar vamos a poner estos términos pero sabe que con esto liquida Podemos y hace uno un par de horas no hace un par de días un par de horas se viralizó mucho el grito de un votante español al presidente que el grito era que te vote chapote y es algo que estuvo muy fuerte en estas elecciones que te vote chapote se convirtió en un grito como desde adentro de la mayoría de la sociedad española que no quiere saber nada ni con Sánchez ni con Iglesia ni con la mujer de Iglesia ni con ninguno que tenga que ver con el socialismo con la izquierda ¿a qué se vive este insulto? Ahí te cuento dos cosas la primera ahora la frase completa es pendejo que te vote Villarejo Sánchez que te vote chapote Villarejo fue un jefe de la policía que estuvo en inteligencia y generó toda una serie de cloacas judiciales y demás donde siempre sacaban al PSOE digamos libre de culpa y cargo entonces por eso también hablan de Villarejo y chapote es diría yo que el asesino vivo de ETA más cruel y nefasto que ha existido y Sánchez con su ministro del interior lo acercaron porque justamente todos los presos de ETA estaban fuera del país vasco ¿no? en las cárceles que no estaban en el país vasco porque justamente allí es donde ellos se manejan como en su casa bueno Sánchez como había dicho yo anteriormente para formar gobierno negoció con los nacionalistas catalanes y con los Bilduetarra de los países vascos lo que hizo fue acercar a todos los presos políticos políticos no por política sino por asesinatos tiene ocho si no recuerdo mal ocho asesinatos directos más un montón de participación en asesinatos de manera indirecta secuestros este señor Chapote Sánchez lo acercó al al país vasco por eso la gente popularmente le dice últimamente que te vote Chapote también para ir finalizando y no quitarte más tiempo estos resultados electorales en España todo tiene que ver con todo nada está aislado crees que va a tener repercusión en la República Argentina mira yo creo que si todo tiene repercusión y porque porque somos realmente dos espejos donde lamentablemente últimamente nos estamos copiando en un círculo vicioso y yo espero que tanto en España como en Argentina cambien los gobiernos para empezar a copiarnos en un círculo virtuoso obviamente que va a tener impacto desde ya que España tiene al tener como mencionábamos anteriormente un sistema parlamentario tiene la posibilidad de que el presidente adelante elecciones sin que se arme ningún conflicto ningún lío acá cuando un presidente adelante elecciones es algo muy grave que fue por ejemplo en la época de la hiperinflación a fines del año 89 los jóvenes no habían ni nacido que nos están escuchando pero bueno con Alfonsín donde Alfonsín le entregó el mando a Menem si mal no recuerdo unos seis meses antes bueno acá digamos ahí ya había habido elecciones acá todavía no hubo elecciones sino lo que hace Sánchez es adelantar las elecciones porque se da cuenta que ya no tiene apoyo no es lo mismo en Argentina aunque en Argentina ya sabemos que Alberto Fernández está vaciado de poder desde hace yo creo que nació su gobierno vaciado de poder ¿no? y que la la plandeña lo puso más en evidencia y después las guerras intestinas que tienen entre ellos aún más en evidencia pero bueno no creo que repercuta de manera directa ¿no? si va a generar ciertos movimientos aceleración de ciertas cuestiones y lo que refleja es que estos populismos de cuarta berretas que tenemos en Latinoamérica que dicen defender a los pobres y viven de los pobres que dicen cuidar al Estado y los servicios públicos y que en realidad es tener servicios públicos de bajísima calidad que le mienten a la gente diciendo que hay que controlar los precios cuando lo único que hacemos cuando controlan los precios es hacer que la mercadería o los servicios desaparezcan hacen al mercado negro y entonces así sea más costoso todavía debuicarlos o de menor calidad inclusive y o de menor calidad y no entendiendo de que en todo caso para ciertas crisis vos lo que puedes hacer en todo caso es subsidiar a la gente pero no limitar el costo de las cosas porque las cosas tienen un precio que los empresarios no lo ponen porque se les da la gana son malos sino porque a pesar de que quieren tener una rentabilidad hay una cuestión ilógica porque hay competencias y el empresario pone un precio demasiado alto tampoco nadie le compra quiero antes de cerrar me habías hecho una pregunta sobre España el tema de Vox y el PP en algunas comunidades y en algunas alcaldías van a tener seguramente trabajar en equipo porque no tiene mayoría absoluta el PP con lo cual va a tener que trabajar junto con Vox y yo creo que esto le va a hacer muy bien al PP porque Vox le va a poner un poquito de sal y pimienta así que yo creo que esto va a estar bueno no así en comunidades como la de justamente donde arrasó y tiene mayoría absoluta y donde aparte Vox cometió un error que fue pegarle mucho a Isabel Díaz Ayuso con argumentos para ellos válidos de acuerdos que según ellos no se cumplían pero le pegaron mucho realmente a la que hoy es la figura más importante de España por lejos Isabel Díaz Ayuso inclusive a nivel internacional y bueno nada entonces sinceramente pegarle a una mujer que tiene una gestión espectacular y tiene una empatía con la gente y que tiene resultados súper positivos y que piensa bastante parecido a Vox aunque no exactamente igual bueno evidentemente por los resultados electorales fue un error para finalizar Damián el futuro de España es completo yo creo yo creo que el futuro de España es desde el punto de vista político muy bueno y muy interesante porque va a haber un cambio de época desde el punto de vista económico y cultural va a ser durísimo porque este gobierno Frankenstein deja destruida en todos los en todos los puntos como te decía el económico el cultural el judicial deja destruida al sistema este institucional español muy parecido a lo que va a ser el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner le va a dejar al gobierno que venga absolutamente destruido en todo sentido el gobierno al político que venga entonces desde el punto de vista político de un cambio de era va a ser muy bueno tanto para España como para Argentina ahora va a haber que tomar decisiones fuertes desde un punto de vista innovador y disruptivo y va a ver que tanto España como Argentina los nuevos gobiernos que vengan van a tener que empoderar mucho a los ciudadanos van a tener que hacer que los ciudadanos se comprometan para cambiar esta realidad y van a tener que hacer los socios del proyecto del cambio porque si los ciudadanos que son la gran mayoría de la población que quiere vivir distinto que quiere poder progresar tener un trabajo quiere salir a caminar y que caminar no sea un riesgo sino sea un placer quiere que en los espacios públicos haya lugares de encuentro quiere tener una buena educación de calidad una buena salud de calidad una seguridad quiere tener un estado ágil y dinámico la población los ciudadanos van a tener que comprometerse pero para eso los gobiernos que vengan tienen que decirle la realidad a los ciudadanos y tienen que ayudar a empoderarlos para finalizar también y no te quito de verdad más tiempo ¿crees que? porque la verdad que cuando vos estás relatando lo de España yo a ver nosotros nos informamos vemos sobre todo el periodismo independiente español que está creciendo muchísimo en redes es una locura lo que se convirtió los ocupas la locura con los inmigrantes ilegales o sea es el calco de la república argentina acá tenemos un ser despreciable y como grabó y tomando propiedades privadas un sector político que avala eso en España tenés también inmigrantes bueno perdón lo voy a decir y si alguno se ofende me importa un carajo acá tenés la mayoría no todos pero sí la mayoría de inmigrantes de países limítrofes viviendo en villas en grandes urbes como la ciudad autónoma de Buenos Aires que están metidos en villas que toman terrenos pasó ahora en Mar del Tata etcétera podríamos hablar media hora de esto y en España ocurre lo mismo y vos decís es una locura esto se tiene que terminar ¿cómo van a hacer para afrontar para terminar con todo eso? por eso te digo que queda todo queda todo muy 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 frágil desde el punto de vista institucional hay similitudes y hay diferencias digamos España todavía económicamente está parada mucho más fuerte que la Argentina a pesar de todo el desastre que le dejan para el lugar donde ellos están ubicados es como que España está acá y baja unos peldaños y Argentina está acá en el fondo del mar hay una diferencia enorme lo que pasa que desde el punto de vista cultural social y político hay similitudes ahora también digo acá también para 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 el tema de la inmigración allá tiene tiene también algunas cuestiones este inclusive religiosas tiene otro tipo de impacto y realmente son allá inmigrantes absolutamente ilegales muchos hay mucha toma de 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 viviendas tremendo cuando tomas las viviendas el Estado defiende al que tomó la vivienda y no al propietario es muy complejo en Argentina es otra cosa porque la mayoría la gran mayoría de los inmigrantes vengan de donde vengan son legales este después habrá que ver las políticas públicas este los requisitos y demás pero son legales y también la mayoría de la gente que hoy viene independientemente del lugar donde viva viene a trabajar viene es gente de bien viene viene a a sumarle a la Argentina este y tiene condiciones culturales muy similares es decir por eso es distinto en España donde vienen de otra cultura otra religión muy 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 diferente donde no se valora a la mujer donde lo hablábamos antes hay cosas muy distintas pero bueno este son dos niveles de complejidad distintos yo de nuevo yo lo que creo es que tanto el gobierno que venga el nuevo gobierno de Argentina como el nuevo gobierno de España van a tener que tener una creatividad absolutamente disruptiva a la que se viene haciendo generalmente no pueden seguir con estos ciclos de populismo que te dejan destruido lo social y lo económico y lo cultural para después vos tenés que hacer ellos dicen el ajuste entonces te acusan de que vos cuando ellos fueron los que generaron pobreza que como que la generaste vos y después vuelven a venir estos pero reforzados quiere decir que los que vengan van a tener que hacer un cambio rotundo desde el punto de vista de la imaginación desde el punto de vista creativo desde el punto de vista de la innovación y las disrupciones en las políticas y van a tener que asociar al ciudadano van a tener que hablar con el ciudadano van a tener que explicar bien por qué es mentira lo que dicen los demás que ya está a flor de piel se ve que es mentira pero hay que explicarlo bien hay que comunicar bien hay que ser empático con la gente y hay que lograr que el ciudadano sienta que este proyecto de cambio que este proyecto de volver a una Argentina del desarrollo del progreso del crecimiento sea posible lo mismo en España también muchísimas gracias por tu tiempo gracias a vos y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando ahí pasaba Damián Specter él es consultor en planificación estratégica y comunicación política tanto para el sector público y privado y ha trabajado muchísimo y sigue trabajando para algunos sectores políticos en España y está creo que es uno de los hombres que más entiende la política española en Argentina esa es la noticia para qué vamos a dar más vueltas y la derecha y los conservadores arrasaron en España y la izquierda completamente destruida mis estimados gracias por acompañarnos hasta acá nos vemos espero que la charla con Damián haya respondido algunas dudas preguntas o hayas entendido los problemas de España que en algunos puntos lamentablemente son bastante parecidos a este lejano país del sur que alguien alguna vez llamó Argentina ¡Gracias!